Nada está claro en el otro lado Así presenta Stranger Things, este primer y abstracto teaser oficial de su esperada segunda temporada. La ficción ochentera de Netflix continúa el rodaje de la segunda entrega de su relato y endulza la espera con este sangriento y enigmático adelanto con una gran protagonista. A través de un juego de siluetas y formas poco reveladoras, se llega a la inconfundible figura de Eleven, con la cabeza rapada y la nariz sangrante. El personaje al que da vida, Bobby Millie Brown, fue una de las grandes sensaciones de la parrilla televisiva el pasado año y apunta a mantener su estatus. Una Eleven cuya primera versión iba a ser una auténtica máquina de matar, fría y despiadada, según revelaron los creadores de la serie. Los espectadores agradecerán este tono más rebajado de la carismática protagonista y del resto que entroncan con la atmósfera general de apto para todos los públicos. Entre las muchas incógnitas que rodean a la segunda temporada de Stranger Things, está la de conocer si finalmente Shyamalan dirigirá un episodio, después de desvelar sus deseos y conociendo su conexión con los hermanos Duffer que dirigieron para él un par de capítulos de Wayward Pines. Pero andaba detrás de otro crío. ¡Gracias! ¡Gracias!